A todos bendiciones, mi nombre es Roy Muñoz, del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Aquí estoy en Colombia, en Santa Marta, Colombia, haciendo que en campaña de liberación, ahora mismo hace unos minutos, hoy estamos a abril 22 de 2013, ahora hace unos minutos atrás sacamos una liberación masiva, colectiva, de estos hermanos en Cristo. Cuénteme, hermana, aquí está el pastor que me colaboró aquí. Cuénteme, hermana, ¿qué sentía usted? ¿Y qué pasó durante el proceso de esa liberación? ¿Qué sentió y cómo está ahora? Primero llegué a la iglesia con un dolor de cabeza que no nos informaba. Y tenía como una opresión en el pecho. Usted me dijo que me quedara y no pensé que eso me tuviera sucediendo. Así es, perdón, yo te le dije que se quedara porque cuando una persona me dice a mí, tengo dolor de cabeza y es cristiano, el dolor de cabeza, hermana, eso la gente se acostumbra que es una pastilla con los ojo que no, eso es demonio. Entonces por eso le dije a usted, quédese, por eso le dije, quédese, porque hay un demonio, un cócter, no, casi no creí, ya, cuénteme. Y sí, como dice el hermano, no creí que fuera necesario que me quedara. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Cuando usted empezó a orarnos, a orarnos, sentía más esa presión en mi pecho y era un dolor de, como un cansancio, algo aquí desde el cuello hasta la columna. Y los brazos me empezaron a dormir y los largos empezaron a temblar y sentía que mi cuerpo, mi temblasa estaba como pesada. Mi cuerpo estaba fuera de control y no sabía lo que me estaba sucediendo a través de la liberación. Ahora sí puedo decir que me siento más tranquila, que siento como algo se me salió porque me siento liviana. Yo le decía a la hermana que me sentía liviana, ya no siento eso que sentía aquí desde el cuello hasta la columna y no tengo la presión en mi pecho. Y se me quitó el dolor de cabeza. Amén. Gloria a Jesús. Jesús te la libertó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted tiene una respuesta, una de un demonio, la venció toda la brujería hace muchos años atrás. Pero Jesús en Jesús todo es libertad. Gracias al Señor la libertó. Amén. Gracias hermana. Siguiente hermana. Cuando yo me enteré de que usted venía para acá para la iglesia y porque la hermana Viviana nos contaba lo que había hecho, el procedimiento, lo que había sucedido en ella, yo dije, yo quisiera que el pastor me orara y para ver si el Señor le revela qué es lo que yo tengo. Porque yo le dije, yo le dije a la hermana, porque yo siento que en mí hay algo anormal, pero yo no sé qué es. Yo lo siento, pero no sé qué es. Y sentí que, bueno, en esta liberación, al principio bostezaba, 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 pero dentro yo decía, te vas, demonio, al fondo del abismo sin retorno. Y a medida que iba diciendo eso, el cuerpo se me iba poniendo caliente. De repente ya me sentí como pesada, la mano calambrada, me estaba dando rasqueñas. Y cuando usted me puso la mano en la cabeza, sentí que el cuerpo se me puso ancho, pesado. Y se me durmió todo desde los pies hasta la cabeza. Y después cuando ya, que no quería, yo sentía que lo que era no me dejaba. Y me sentía como oprimida. Cuando ya empecé como a bostezar, no sé qué más hacían, ya se me fue pasando la pesadez. Se me fue calmando en mi cuerpo y ahora me lo siento bien, me siento que he sido libre en el nombre de Jesús. Y el Señor me ha revelado, me reveló, lo que, qué era lo que yo tenía. Sí. Mucho cuidado con los vecinos, ¿ok? Con los malos vecinos. Gracias a Dios, usted la libertó, Cristo. Amén, amén. ¿Usted, hermano? Bueno, Pastor, yo le doy la gloria a Dios por el ministerio que usted encabeza, el ministerio cristo-libera.org. Yo no sabía que usted venía para Santa Marta, no lo conocía. Yo le doy la gloria a Dios por que usted vino acá. Y Cristo en su misericordia me ha mostrado hoy que he sido liberado de un pacto que había hecho mi padre. Una maldición generacional que estaba afectando mi vida. Estaba dañando mis órganos. Pero sentí cuando Dios lo usaba a usted en la oración, como a través de tos, salían muchas cosas. Me daba una opresión y se me aceleraba el corazón a rato. Pero cuando el demonio se sujetó, salió, empecé ya a sentirme libre, sin el dolor, sin la opresión. Y le doy la gloria a Dios por que he sido libre de esa maldición generacional que por ignorancia siempre veía que a la casa llegaban personas. Y papá siempre oraba, era haciendo una cruz en la parte donde le dolía a la persona y rezando el Padre nuestro. Más yo no sabía que de pronto eso estaba pactado con el enemigo y que había hecho algo en mí. Papá murió de un infarto. Sí. Sí, papá murió de un infarto. Yo ya entiendo muchas cosas que no sabía. Le doy la gloria a Dios por su ministerio y por que lo usa en gran manera. Pero la verdad que muchas gracias. Ok, mucho gusto. Gloria a Cristo, a Cristo. Ese me corre en mis hijos de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gracias, doctor. Hermana, cuénteme, hermana. Pues yo he tenido bastantes problemas con la presión, con problemas de azúcar en la sangre, con el problema de la discriminación. Y últimamente le había pedido mucho al Señor para que esa presión se me ha ido normalizando. Pero le digo siempre que hacía que se me subiera esa presión. Y yo decía, no voy a tomar pastillas, yo no voy a tomar pastillas. Y aquí le he de tomar pastillas y la presión se me ha ido normalizando. Ahora cuando ustedes estaban orando, yo les sentía como un dolor de acabele el estómago. Y como una agitación así en el pecho. Y a medida que iba como evitado, y eso, que me fui pasando, me fui adaptando a mi llevada hasta que yo no se metí. Para gloria a Dios, agradecer. Eso está la libertad. Gloria a Dios. A ver, ¿cuál es tu hermano? Bueno, mi hermano, yo le cuento que yo en días anteriores, en días pasados, me irritaba fácilmente, me provocaba en mal genio. Fácilmente. Hoy, ayer, en el día de ayer, en el servicio de ayer, que usted hizo una liberación. Yo renuncié a todos estos pecados y sentí que Cristo hizo algo en mi vida. Me libertó. En la noche de ayer, yo estaba durmiendo, me levanté y me desperté con la nariz apretada. Me levanté, me tomé un vaso de agua, volví y me acosté, pero algo me molestaba para dormir. Sin embargo, me levanté y empecé a ahogar y a arrepender y a echar fuera todo lo que pudiera estar en la casa. Y yo vivo en una casa arrendada. El segundo cuarto, allí están los, puedo decir, las cosas del hogar, de la casa de la dueña del hogar, todavía están ahí, en ese lugar. Y sé que ella tiene ídolos ahí, porque una vez que yo estuve acompañándola ahí, una noche, yo vi que ella tenía ídolos ahí. Pero como ella no ha sacado nada de eso, yo sentí que ahí, en ese lugar, era donde estaba lo que molestaba. Y yo, como ese cuarto está cerrado con candado, yo me puse de pie allí al frente a orar y a echar todo lo que me gustaba. Y hoy, usted en la sesión de, que hizo hoy en la liberación, ahora en este lugar, yo me siento con fuerzas nuevas. Cuando comenzó a orar, sentí algo, como un escalofrío que me tomaba de las piezas hacia arriba. Y me dio como temblor. Bueno, empecé a hacer manifestaciones, que usted me dijo, cuando íbamos a ser liberados, empecé a bortezar. Y ahora me siento libre, me siento bien, me siento en paz. Gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Jesús se libertó. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted, hermana? Pues yo vine ayer al punto de la liberación, que hice la oración. No, yo me hago diálisis. Yo ayer no me conecté. ¿No qué? No me conecté. No. No me hice diálisis. Oh, correcto. O sea, usted día no se hacía diálisis. Yo me dializo todo. Después de la liberación, usted no se hizo... Yo no me dialicé. Y el día que yo no me dialicé, yo vivía el siguiente amanecí hinchada. Y yo no amanecí hinchada. Oh. Adiós. Ok, gloria a Dios. Yo no amanecí hinchada, pero ya no me conecté ayer. Y vamos a ver hoy. ¿Y hoy estamos conectados a bien? Hoy no. Ok, gloria a Dios. Y cuente, no, usted está sana. Y ahora usted, ahora consigo una liberación. Yo comencé a bostezar y evité. En un sacate, sí, correcto. Evité y bostezé bastante. Pero yo siento que sigue virada en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y sanada, gloria a Dios. Incluso, ¿tú sufrías de qué edad? Digo, sufría, porque yo no sufrí en el nombre de Jesús. Sufría de lupus. De lupus. Y el lupus me traba muchas consecuencias de su infección. Era infección. Y su infección de renal. Ya. Oh, por Dios. ¿Qué te gusta? Jesús, Jesús, es el libertor. Está el libertor. Amén, gloria a Dios. Para que tenga lupus, un par de enfermedad. Usted, hermano, siénteme. Cuénteme. Mi hermano, yo sentía que... Yo sentía que tenía algo así en el estómago. Que me quedase como botado, así algo. Ya, fue lo primero que sentí. Ya luego, eso que me fue pasando, ya sentía algo que me iba obstacando como un aire. Ok. Y luego, se me sentó como aquí como un dolor acá. Pero también se me fue pasando. Todo se fue yendo. Y algo que estaba así en la vista, cuando estaba cenado, yo vi que habían como unos payasos. Sí. Pero que ellos se iban como viviendo así, hacia abajo. Sí, yo así. Y el último, ya de esos que vi, vi uno que era como un ansiado, bastante como en color blanco. Y ese me hace como movimiento con la boca. Ok. Pero también y luego se apartó. Y lo último que alcancé a ver, fueron dos mujeres. Ya. Pero estas sí estaban normales. Estas no tenían ninguna víctima de nada. Y nos dos, claramente dos mujeres. Estaban elegantes. Ya. Pero también hay que no se fueron. Todos se fueron yendo. Fueron liberando ustedes, ¿no qué? Por Dios. O sea que, si usted lo liberó, lo liberó de muchas cosas, hermano. Amén. Ese, mi Señor. Aleluya. Felicidades, Dios. Felicidades. Usted lo liberó, hermano. Amén. Pastor, ¿alguna pregunta, Pastor? No, mi hermano. Pues, estamos viendo la maravilla de Dios que está haciendo aquí en este templo. Amén. Y sé que Dios te va a utilizar para muchas otras partes. Amén. Es necesario la persona hacerse de liberación. Muy clave. Bueno, hermano. La verdad que faltó una persona que fue libre, pero ahí salió ahora, pero también fue libre. A ver, digan ustedes. Jesucristo, Jesucristo, te amamos. Te amamos. Gracias. Gracias. Por liberarnos. Por liberarnos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Santo de Dios.